Una mujer hace unos días me preguntó lo siguiente, Rodrigo, usted responde una pregunta gratis, ¿alguna vez seré yo feliz? Hoy abro el WhatsApp y me encuentro con una persona que me pregunta exactamente lo mismo. Entonces yo lo que hago es preguntarle a la persona, ¿qué está haciendo usted para ser feliz o para construir la felicidad? La persona me dice, yo espero con fe, que Dios me ayude y que las cosas, lo pongo todo en manos de Dios, me dice la persona, más o menos una frase así, yo tengo fe y pongo todo en manos de Dios. Bueno, en mi opinión, no alcanza, porque decir yo pongo todo en manos de Dios, si tú eres muy sabio, te puede dar resultado, pero si tú eres más o menos como todas las personas, tenés más o menos la misma fortaleza, las mismas debilidades y elegís con tu energía, con tu tiempo, con lo que vos vas haciendo todos los días, cruzarte de brazos y decir lo pongo todo en manos de Dios, a mí me parece que es una actitud completamente pasiva frente a la vida, te vas a estancar. Ahora, si tú eres un sabio, es distinto y si eres un sabio de verdad no estás viendo mi canal, porque mi canal es para gente que tiene problemas y intenta sanar, intenta dejar los problemas atrás, intenta empezar una nueva vida. Ahora, si tú intentas encontrar la felicidad, tiene que entender que es un proceso en el que tú tienes que tener una parte activa. Si tú simplemente dices la frase, se lo pongo en manos de Dios como vengo escuchando en el último tiempo, yo no digo que esté mal, ni tampoco que esté mal la fe, pero en concreto, Dios te da la mano, pero tú te tienes que agarrar de la mano. Dios ya te da la vida, la salud y la inteligencia para poder pensar tu situación. Entonces, ya Dios te dio, no pidas más a Dios, haz tú también. Porque yo a veces veo que es como una frase como que conveniente, que la persona dice por decir, dice, bueno, lo dejo todo en manos de Dios. ¿Y qué haces tú? No, no, yo lo dejo en manos de Dios, Rodrigo. En realidad te cruzas de brazos, no haces nada. Simplemente pasan los días y tú te repites mentalmente, lo dejo en manos de Dios. Que es como decir nada. Son frases que a veces, o palabras que las personas dicen. Hace unos meses apareció una persona y me dijo, Rodrigo, mi esposo me traicionó, yo intenté con un brujo, con otro brujo, retornar con él, que él volviera, se disculpara. Bueno, ahora me di cuenta que ya está, no se puede más con mi esposo. Ok, le digo, y tu sanación y todo el daño que te hizo, ¿cómo vos te vas a limpiar de eso? ¿Cómo vas a soltar? ¿Cómo vas a dejarlo atrás? ¿Cómo vas a empezar una vida nueva? ¿Cuáles son tus cambios? No, no, eso yo lo dejo en manos de Dios, Rodrigo. Que es lo mismo que decir nada, porque en la misma persona, para un retorno de pareja, buscó a un brujo, buscó a otro brujo, buscó ayuda por acá, por allá, fue al psicólogo, pagó dinero, puso tiempo, puso energía. Ahora, para la sanación interior, ni un dólar, ni tiempo, ni nada. Solamente la frase lo dejo en manos de Dios, que es lo mismo que decir nada. Que es lo mismo que decir nada. Cuidado, no se confundan, yo soy creyente también, y yo también a veces pongo las cosas en las manos de Dios. Pero una cosa es poner las manos de Dios y hacer lo que uno tiene que hacer todos los días para evolucionar. Y otra cosa es decir, pongo las cosas en las manos de Dios, cruzarse de brazos y seguir durmiendo en la vida sin hacer nada. Porque después a las personas les pasa el tiempo, miran para atrás y dicen, sigo en lo mismo. Me ha pasado un año y sigo pensando en este hombre, en esta mujer, en esta persona que me hizo daño. Sigo pensando en el mismo nivel, sigo enojado, sigo enojada. Las cosas no me funcionan, no se abren puertas, no sucede nada en mi vida, no se acerca a nadie. El que se acerca se vuelve a ir. ¿Y cuánto es el tiempo y la energía que usted ha destinado a sanarse, a estar mejor? O solo ha dicho, lo pongo en manos de Dios o lo pongo en manos del universo. ¿Qué está atrayendo usted a su vida? ¿Pensó que es lo que atrae? Bueno, lo que está atrayendo a su vida es suya la responsabilidad. Usted está vibrando en un nivel que hace que atraiga algo a su vida. No le gusta ese algo, cambie usted. No se cruce de brazo y diga, lo pongo todo en manos de Dios. Póngalo en manos de Dios, pero haga algo usted por cambiar la vibración. Si no, va a ocurrir siempre lo mismo de manera cíclica, como en bucles, de manera circular. Todo el tiempo va a pasar lo mismo. Hasta que un día se canse de eso y actúe. Porque de una situación incómoda, de sufrimiento, de malestar, se sale haciendo, pensando, actuando. No se sale solo cruzado de brazos, sentado, diciendo lo dejo en manos de Dios. En mi opinión. ¿Alguno tendrá otra opinión? Me parece muy bien.